A esta hora nos vamos hasta la plaza Ali Primera. Allí continúa esta movilización de los claveles rojos para rendir homenaje al cantor popular Ali Primera. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Nos encontramos en la plaza Ali Primera en lo que es la conmemoración de los 32 años de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera. Hoy por primera vez la marcha de los claveles aquí desde la ciudad de Caracas. A mi lado se encuentra el cantor Gino González que nos va a conversar de la importancia del legado cultural de Ali Primera en estos tiempos de revolución. Bueno, el padre cantor Ali Primera, nosotros decimos que Ali Primera es Venezuela porque Ali contribuyó y contribuye enormemente a la identidad nacional. A querernos como pueblo, a fortalecernos como pueblo, a querernos como patria, entender la patria como única, como la querencia con la tierra, con nuestros ancestros, con nuestro pasado histórico, con nuestros héroes y nuestros mártires de carne y hueso, Bolívar, Zamora, pero con nuestros personajes que forman parte del pueblo que somos, la Mamá Pancha, Luis Mariano, Don Pío Alvarado. Entonces Ali, teniendo referencia también del pueblo donde viene, le canta a Venezuela, le canta a nuestra patria, le canta también a un sueño, a una posibilidad de país, a una posibilidad de patria, de tener una patria buena, en concordancia también con los pueblos latinoamericanos y los pueblos de otros mundos. Porque algunas veces nos hicieron pensar que estábamos divididos por fronteras y que los pueblos tenían fronteras. Y resulta que los que no tienen fronteras y nunca han tenido fronteras son las transnacionales, son los que venden todos, que hasta un tratado de libros de comercio querían imponer y nos quisieron hacer pensar que nosotros teníamos fronteras y nosotros no tenemos fronteras, el amor, el amor, la querencia del pueblo que somos, con soberanía, con independencia, con la divinura, la divinura y la alegría dentro de los dolores históricos que padecemos de construir la patria, de construir el porvenir, de no devolvernos jamás, hacia el pasado o nunca, pero también haciendo las críticas respectivas en el camino donde vamos, en el camino donde vamos, criticar, construirnos, ir construyéndonos, eso también nos enseñó Alí a que tenemos que ser autocríticos, pero con la certeza del camino, del sendero que escogimos en la canción de Alí, en el sentimiento bonito del pueblo que somos, de nuestros ancestros, de la abuela, del abuelo, de esta patria, de esta patria inmensa y bella. Veíamos una concordancia perfecta entre lo que era la línea ideológica del comandante Chávez en su momento y lo que es el legado de Alí I, el cantor del pueblo, en sus letras. ¿Qué tan vigente, qué tan importante es y qué tan viva está la letra de Alí I en tiempos de revolución? Tiene vigencia. De hecho, nosotros teníamos una serie de pancartas que por ciertas circunstancias logísticas no las pudimos traer, que eran con muchas frases de Alí que tienen vigencia hoy día. El pensamiento de Alí, el pensamiento y el corazón, el pensamiento y la sensibilidad de Alí I, junto con el pensamiento y la sensibilidad del comandante Chávez, tienen una unidad muy estrecha por los orígenes, por los orígenes del pueblo donde venían. Uno en los campos venezolanos, en los llanos venezolanos, otro en los campos de Falcón, nuestros orígenes, en principio sin saber dónde vas y aquel instinto que te hace buscarte a ti mismo a través de tu historia, que lo hacía Chávez, a través de la historia de ayer, de dónde venimos, que lo hizo Alí, el de querernos, el de superar los complejos históricos donde también nos sometieron, de sentir vergüenza sobre lo que somos. Alí I, comienza el comandante Chávez, comienza también a reivindicar el lenguaje, el pueblo que somos, la música del pueblo que somos, como también lo hacía Alí, también lo hizo Alí, vigencia, muy bello, estamos aquí unidos. Alí I es Venezuela. Bueno, Mila, vos también tenemos a la compañera, me da su nombre y apellido, por favor. Manuela Moreno, de la agrupación Surconsciente. Hablanos del legado de Alí I, el cantor del pueblo, y que lo importante y lo influyente que es en la juventud venezolana y, por supuesto, revolucionaria. Bueno, imagínate, nosotros nacimos escuchando a Alí I, nos formamos más por la canción de Alí que por la escuela, hay que decirlo. Desde muy pequeñas, escuchando a Alí, fue la forma en que comprendimos que valía la pena pasar por este mundo y dejar algo, y fue a través de la obra de Alí. Aprendimos más con Alí que en la escuela, que en el liceo, lo puedo decir seguramente, y aprendí de Alí y todos los compañeros. Aquí estamos con todo el pueblo que se vino, que se abocó a este gran encuentro de amores, donde nos juntamos los corazones para fortalecerlos como patria grande, como patria, además, que tiene que ser la referencia del mundo entero, porque hemos sido un pueblo soberano que se ha defendido con sus propios pies desde los últimos 20 años, y a pesar de que hemos tenido todo en contra, el imperialismo en contra, todavía seguimos de pie. Gracias. Esta es la información que se maneja hasta el momento. Es la marcha de los claveles rojos, primera vez que se realiza en la ciudad de Caracas a los 32 años conmemorativos de la siembra del cantor del pueblo, Alí I. De esta manera, devolvemos el pase al estudio.